Hola, soy Miguel y hoy estamos paseando en Valera con mi mamá, conociendo, mi abuela atrás y mi tía, creo que está aquí. Estamos paseando en Valera para irmos de compras o visitar, que estamos en la COVID-19, que es sobre que estaba en la cuarentena. Mira, mira. Vaya, mira este, esa ciudad. Mira, hermosa ciudad. Este pueblo es muy verde, cuando se juega la luz y por mucha lluvia. ¿Tengo una galleta bonita? Ahora no, abuela. Digo, sí. Digo, sí. Y esos, y ni esos, que están cerrados por la cuarentena. Compramos de nave. Y aquí está el acercamiento del supermercado, amigos. Aquí está, ese es el supermercado. No hay autos, pero menos poquitos más y un camión. No se parece con mucho de... Se parece con mucho en México. Y bueno, amigos, ya llegamos al supermercado. Y creo que nos vemos en el episodio 3, que voy a baile o haciendo unos shorts, videos de Valera. Bueno, amigos, quédese sus casas y paz. Y hasta la próxima, amigos.